Bueno, señores, continuamos. Principal... Bueno, no, ya vamos al tema colectivo. Ministerio de Administración Pública, lo de Simon Freud. Aclara que contratación de Frank Seara para cantar himno a la calidad en evento por 900 mil pesos no fue realizado y el proceso se canceló. ¿Cuál es el ministro de Administración Pública? ¿Es Jorge Vicente o es Simon Freud? ¿Cómo es la cosa? Vamos a ver, la información lo va a decir. El ministro de Administración Pública, Matt, ha generado una fuerte controversia tras haber renunciado a la contratación del reconocido cantante Frank Seara para remasterizar y presentar en vivo el himno a la calidad durante la celebración del vigésimo aniversario del Premio Nacional a la Calidad. El acuerdo que implicaba un pago de 900 mil pesos dominicano ha sido duramente criticado, especialmente en el contexto de la discusión sobre la reforma fiscal en el país. La contratación había sido realizada bajo un proceso de excepción argumentando que Seara como creador original del himno es el único capaz de garantizar la calidad y la autenticidad necesaria para este evento especial. Según el informe del MAD, la experiencia del artista justifica la decisión, lo que ha suscitado debates en redes sociales y en sectores políticos. Sin embargo, la organización aclaró que no realizó la contratación de Seara para un evento de esta institución por 900 mil pesos. A través de un breve comunicado, la entidad dijo que dirige el ministro Simon Freud, dijo que el proceso de compra para esta contratación fue cancelado por el MAD, Ministerio de Administración Pública. 900 mil pesos, esos son como 10 mil dólares por tres minutos de trabajo. Tres minutos de trabajo, que es lo que dura una canción, un tema, un himno. Este quizá dure menos, dos minutos y pico, pero ponle tres para darle un minuto, minuto y medio a Fran Seara. Muy bien, vamos a ver la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre el gasto del gobierno mientras se discuten medidas de la reforma fiscal? Ahí está. ¿Qué opina usted sobre gastos del gobierno mientras se discute la medida de la reforma fiscal? Vamos a hacer el feedback a través del 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario, su respuesta a la pregunta. Carolina, adelante. Es que voy a mandar esta imagen del contrato ya firmado, porque eso estaba listo y aprobado para realizarse. Si es verdad que lo... Lo que lo cancelaron. Sí, a través de X, el señor Simón Fron, que es el ministro del Ministerio de Administración... Simón Fron, Simón Fron, Simón Fron algo, porque ese es el nombre de él, Simón Fron. Amado, en X, él le hizo la publicación, el ministro del Ministerio de Administración Pública, en el chat, muchachos, está el contrato ya adjudicado y todo estaba listo y preparado para la presentación que iba a tener este caballero, distinguido artista del país, en donde se iba a celebrar... Pero no es el más popular, ni el más conocido tampoco. Él es el que le dio la forma al himno. Pero no, él hizo el himno. Entonces... Parece que él lo escribió, porque él es compositor. Entonces, lo que ellos establecían, el MAP, es que era la única persona que le podía dar la naturaleza de la canción, o sea, que nadie la iba a poder interpretar como él, por él ser el creador. En el chat, muchachos, cuando puedan, ponen la imagen de este contrato, de nada más y nada menos que de casi un millón de pesos por cantar una canción. Y no es cualquier ministerio, estamos hablando del Ministerio de Administración Pública, uno de los órganos reguladores de las instituciones del país que esté cometiendo actos de esta naturaleza, de imprudencia, de despilfarro, porque es la palabra, esto es una acción de despilfarro. Tú le estás diciendo a la gente, amárrense los cinturones, pero yo me los suelto. Y no, y sigo como si nada, o sea, es una desfachatez, pero no bien había salido el Ministerio de Ética, donde la señora Milagros Ortibosch, también sonó hace unos diez días, por una cantidad, uso o abuso de recursos innecesarios, en una actividad de tres días en un hotel, donde se gastaron muchos, muchos millones de pesos. El monto que se habló, ahora no recuerdo, estamos hablando de muchos millones de pesos, amado. Luego, doña Milagros sale a decir que solo fueron veinte millones, pero lo bonito es que donde sale toda la información quedó que no eran veinte millones, que eran muchísimo más. En este, como tipo congreso. Entonces, por lo menos, y algo a destacar es que este señor, para que no le siguiera cayendo un país o medio país encima, decidió, pues, recular, volver hacia atrás, eliminar esa contratación a este artista, y no se realizará. Ahora bien, esto es el evento como tal, la sensatez, el sentido común, ser comedido. Pero, usted de verse a una población que está en un momento, en estos precisos momentos, la República Dominicana está volcada en un proceso de una reforma fiscal, donde hay un descontento generalizado, o de muchas, muchas personas. Los ciudadanos dominicanos no se sienten cómodos en este momento con lo que está pasando en esa búsqueda de recaudación, que no vamos a entrar a profundizar sobre ese tema. Y tú tienes a instituciones haciendo uso inadecuado de millones y millones de pesos. Señoras, pero por Dios, los funcionarios deben de tener como ese sentido y ese ojo, o ese tacto, de hacer las cosas que deben de hacer, y no salirse de una línea, que si tú estás en un momento donde tú le estás diciendo al país, tu presidente, el presidente de la República Dominicana, a través de esta reforma fiscal, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros necesitamos dinero, aquí se necesita recaudar, la República Dominicana necesita recursos. Necesitamos fortalecer algunas instituciones, como es salud pública, como es la inversión en infraestructura. Entonces, ¿cómo tenemos este nivel de despilfaro? Pero para una vaina de calidad. El premio a la calidad. El premio a la calidad. ¿Cómo te va a contratar? Primero un cantantico, que no es tampoco el gran cantantazo. Usted me dice a mí, es Juan Luis Guerra, que es un hombre cotizado mundialmente. Usted me dice, bueno, Juan Luis Guerra es un tipo que no va a salir a escena si no es por un buen pago. Yo estoy seguro que Juan Luis lo haría tan gratis, pero... Es un abuso de la institución pública como tal. Trajeron a Mark Anthony, de Miami, o de Estados Unidos. Y vuelvo y te digo, amado, el MAP, el Ministerio de Administración Pública, o sea, es el órgano que rige y ordena todo lo que tiene que ver con las instituciones en el país, y que de alguna manera regula todos los aspectos institucionales. Hay que decir que son tan estúpidos, que se atreven a decir que el único que puede cantar esa vaina es franceara. Pero ¿quién ha dicho eso? O sea, la única que puede hacer ese comentario que tú estás haciendo es Carolina Medina. No, o sea, es una cosa, amado. Pero poniéndote un ejemplo. Yo entiendo. Óigame, no sean tan estúpidos porque los estúpidos son la gente del gobierno, porque en definitiva ellos creen que los estúpidos somos nosotros. Esa vaina da rabia, que te cojan de pendejo. Amado C. Rosa, pero la misma milagro, una cantidad de millones exageradas. Votando cuatro como si fueran de ellos. ¿Por qué no votan de lo de ellos? Hace unos días. Y esas son de las que nosotros nos enteramos. Y a veces ahí le podría conceder razón a nuestro compañero Francis que a veces dice es que el presidente va por un lado guardando la distancia de lo que es el presidente y los funcionarios van por otro porque como en un proceso de reforma, amado, hay que tener dos dedos de frente para tú cometer ese tipo de acciones que sabes que van a pasar a la luz pública. Está claro que esos muchachos que han nombrado a Binader tratando de darle, porque hay que decirlo realmente, tratando de darle una oportunidad a la juventud que haga su proyecto político y se desarrolle. Han sido un fracaso. Búscalo a todos. Todos han metido la pata. Desde los ministros de medio ambiente, los ministros de, ¿cómo se llama? De la juventud, ministros de la juventud, estos muchachos que están en estos otros ministerios haciendo cosas, haciendo diabluras, ¿tú me entiendes? Y han sido dispendiosos, es un gobierno dispendioso, y falto de lógica, porque en medio de una reforma, tú le estás diciendo al país, apriétense los cinturones, que vamos a aumentarle a la energía eléctrica, le vamos a aumentar a los alimentos, aquí nada más van a quedar cuatro o cinco cosas, le vamos a aumentar a las compras, el que tenga que comprar algo por internet, hágalo ahora, porque en unos días, en unas semanas, quizás un mes, eso va a cambiar totalmente. Ya la gente no va a poder comprar en Amazon o en ninguno. Así que lo de Shane, que viven comprando muchísimos trapos, cómprenlo ahora. Carolina. Mira, aquí tengo la información por la situación en la que estuvo el Departamento de Ética de este país, que encabeza la señora Milagros. Ella decía que solo gastó 22 millones en un evento en Hard Rock. ¿En Hard Rock? ¿Para qué? ¿Un evento para qué? Yo te voy a pasar... ¿Cuál es el motivo del evento? Porque yo te voy a decir una cosa. Si esa presentación, si tú me dices a mí, le dimos 900 mil pesos a un cantante para que cantara en una actividad donde vamos a traer por lo menos 150 o 200 turistas que van a gastar X cantidad de dólares en la República Dominicana. Suponte tú que fuera por eso. Tú dices, bueno, es una inversión, no es un dispendio. Pero poner a un zángano a cantar por 900 mil pesos en una actividad para conmemorar el Día de la Calidad, no joda. Andamos mal. En el caso de Milagros. Andamos mal en este país. Mientras tanto nos están diciendo a nosotros que nos apretemos los bolsillos y los cinturones porque la cosa viene dura. Entonces, ven acá. Mira, Amado, Milagros Ortiz Bosch había dicho que solo se gastaron 22 millones de pesos, pero en los documentos a los cuales se pudieron acceder se está hablando de 55 millones de pesos. ¿Y qué garantía tiene este país con Milagros Ortiz Bosch en esa posición cuando ella miente de manera descarada y cuando realiza dispendio? Estamos hablando de ética pública. El evento que se iba a realizar, Tercer Congreso Internacional de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo. Entonces, ya solo cuando te hablan de instalaciones como Hard Rock, no se puede pensar en 22 millones de pesos, alojamiento y todo lo que conlleva. ¿Por qué no lo hicieron en el salón de acto de la Biblioteca Pedro Mir de la Guapa? Ponete un ejemplo, que no iban hasta un chile y es un sitio sumamente cómodo y acondicionado. Entonces, ante todo esto tenemos la realidad que siempre ha imperado en la República Dominicana del dispendio, del uso inadecuado de los recursos, de manejar el erario, algunos funcionarios entendiendo que eso no es de ellos, porque si fuera de ellos no hicieran ese uso abusivo del dinero de la ciudadanía. Oye, en el gobierno de Jorge Blanco hubo un show igual que, algo parecido a esto, donde se compraron unos productos para los ministerios, bueno, en ese tiempo era la Secretaría de Estado, y se compraron unas piñas y las piñas salieron a 25 pesos. Te estoy hablando, ¿tú sabes cuál fue el periodo de gobierno de Jorge Blanco? 82-86. Cuando tú dices en esa época dar 25 pesos por una piña, claro, ahora no, esto indudablemente que no, pero en ese tiempo, 25 pesos, con 25 pesos usted iba a un buen restaurante, comía y se tomaba un par de copas de vino y quizá le sobraba cuarto, porque en ese tiempo usted iba a un club, a una discoteca, a una cotidión, se compraba una botella de romo, de la marca que usted beba, dos refrescos y hielo, pagaba el cover, la entrada, bailaba, disfrutaba, y las cuentas cuando venían eran 6 pesos y pico. Es decir que esas piñas salieron como a 3.500 pesos en ese tiempo. Más o menos, más o menos, exacto, trayéndolo de allá aquí, entonces ese ha sido la... Y agregarle lo difícil que eran conseguir 25 pesos en ese momento. Claro. Ahora que el dinero es más fácil. Claro, mija, yo era fiscalizador en Arenoso, en ese periodo gubernamental que me nombró mi amigo, mi amigo, hermano, José Florentino Sánchez, José Altagracia de Jesús, Florentino Sánchez, que en paz descanse. Me nombró fiscalizador, primero en Castillo y después en Arenoso, y yo ganaba 250 pesos de sueldo al mes, al mes. Me cobraban 25 pesos de impuestos. Por eso es que a mí me duele tanto cuando oigo de los robos, porque yo he pagado impuestos toda mi vida, impuestos sobre la renta. Pues me quedaban 225 pesos. Y en el 86, siendo fiscal, yo ganaba 1.200 pesos sueldo bruto. El Estado se quedaba con 150 y me dejaba 1.050 y yo pagaba casa, mantenía ya al yester, estaba nacida, chiquitica, pero nacida, y hacía mi vida. ¿Tú ves? O sea, estamos hablando de que el dinero rendía y de que las cosas funcionaban. Una casa, alquilar una casa costaba 200 pesos en la urbanización abreva, nada más y nada menos. Entonces, Amado, partiendo... Historia patria, Johanna, y tú no sabes de eso, tú eres una muchachona. Mira, Amado José Rosa, en torno a la pregunta que nos hace la producción, ¿qué opina la gente y qué se piensa al respecto de las medidas que se buscan reformar desde el punto de vista económico? Y este manejo de los funcionarios, de las instituciones... No están a la altura de la situación. Donde tú tienes un nivel de recesión en las calles. Mira, Carolina Rosa. Donde el peso, diría un buen dominicano, no está tan fácil encontrarlo. Y que tú veas estas acciones, son chocantes. Mira, históricamente, todas las veces que el PRD, y digo PRD porque el PRM tiene los genes del PRD, es lo mismo. Todas las veces que el PRD, y ahora PRM ha sido gobierno, han pasado cosas como esta. Ellos se desenfocan, ellos se desenfocan. O sea, ha habido dispendio. Uno de los partidos más dispendiosos ha sido el PRD en sus gobiernos. Y que tampoco la impronta que deja no es tanta. A menos que Luis Abinadera, en estos últimos cuatro años, en vez de estar ofreciendo y dando... ¿Recuerdan cómo le decían hace unos años al gobierno? El gobierno del Picasso, algo así, o del Palacio. A menos que el presidente de la República no asuma compromiso y el control del Estado como debe asumirlo, pues, indudablemente, que pasará sin pena ni gloria. Ocho años donde no habrá una impronta importante. Tenemos algunas cosas, pero una línea del metro, una línea del metro que le están haciendo, que es sumamente importante, porque van a lograr, se va a lograr con esa línea, flojar un poco la capital. Señores, la capital es un sitio donde ya yo ni sueño con él. Y no es que no voy, yo no sueño con él. Porque definitivamente es un lugar extremadamente estresante. Ir a la capital es una cosa terrible. Cuando hagan el metro que va de Alcarrizo al 9, las cosas van a mejorar, tienen que mejorar por fuerza, además de la apertura de las cuatro o seis carriles que le abrieron a la entrada de la capital antes de llegar al 9, cambiando el peaje de lugar. Eso va a disminuir un poco la tensión. Porque indudablemente usted se monta en los Alcarrizo, que genera muchísimo entaponamiento en el tren, va al 9 y desde el 9, desde la estación del 9, usted se distribuye para los lugares donde vaya, por la línea A o por la línea B. Perfecto, eso va a resolver un problema. Una obra importantísima que hay que decir que fue una buena decisión. El monoriel de Santiago y los teleféricos, la cosa es. Ok, pero fuera de ahí, eso se ha hecho en la capital. Fuera de ahí, ¿qué se ha hecho en otras partes del país? Todo el mundo sabe lo que está pasando aquí. Aquí vino el presidente y inauguró 400 metros. 400 metros, menos de medio kilómetro de la quebrada grande. Y ya dicen que arreglaron el problema de la quebrada grande. Mentira, mentira. Yo pienso que los gobiernos, mientras más transparente sea, aun cuando no hagan nada o hagan muy poco, la gente los respeta, la gente los respeta y la gente los reconoce. Pero mientras sigamos mintiéndole a la gente, ¿tú te crees que eso fue Simón Freud que decidió no dar esos 900? Eso fue que le jalaron la greña desde el palacio. Y las críticas generadas. Sí, sí, está bien, pero le jalaron la greña porque, obviate, los funcionarios de este país se creen dioses. Como este es un país presidencialista donde lo que quiera el príncipe se hace. Y mira, las críticas que ha tenido, las críticas que ha tenido y lo que se ha dicho sobre la reforma constitucional, y la reforma constitucional pasó como el presidente quiso que pasara. Porque este es un país presidencialista y lo que el príncipe quiere, eso es lo que se hace. Lamentablemente, no siempre el príncipe tiene una visión clara de cuál debe ser la labor que debe realizar un presidente de la República. Nosotros tenemos una sociedad que no le exige a sus funcionarios, no le exige transparencia, ni le exige ética. Ustedes ve que la gente habla de la ética, habla de la corrupción, pero a la gente lo que le gusta es el pan, por lo menos el circo. Porque a la gente lo que le gusta es ver que metieron a Juan, a Pedro, a fulano, sultano, mengano, preso, por el caso Latilapia, porque son todos animales de mar. ¿Verdad, Pedro? Ahora hay que ponerle un... Metieron a sultano, mengano, parensejo, preso por el caso Latilapia. Falta uno así. Sí. No, que falta. Ah, no, falta Latilapia. Entonces, lo que tú quieres plantear, que esto es una sociedad que con cosas que se embullan fácilmente, vamos a decir, que se distrae, que sacan de circulación los temas de vital importancia, que sí van a tener un impacto real en cada uno de los ciudadanos. Mira, por ejemplo, más importante que la reforma fiscal, oye, más importante que la reforma fiscal es el tema de la reforma constitucional a la cual debió darse la mayor importancia. En cambio, la reforma fiscal opacó la constitución. Ya la gente no sabe, ya la gente no tiene idea de que la reforma constitucional se hizo. Ya está lista. Ya nada más hay que proclamarla. Quizás esa era la idea, que al tener tantos temas de reforma y varios escandalitos, cada uno de los temas se perdieran en el día a día, que es una de las prácticas que les funciona o que son eficientes desde el punto de vista gubernamental para mantener a la sociedad un tanto perdida en un flujo de información. Mira, cada vez que tú ves que un gobierno designa a un especialista en temas de comunicación e imagen, aquí hay uno, ¿cómo que se llama? Bengochea, ¿es Bengochea? Aquí hay uno. Cada vez que tú ves que un gobierno contrata a un equipo de esa naturaleza es porque quiere permanecer en la sombra. Y lamentablemente, ningún gobierno que se respete. Porque no es Luis Abinader, lo hizo Leonel, lo hizo Danilo, lo hicieron todo. Entonces, nosotros no tenemos una sociedad que esté dispuesta a decirle, ¡Ey, oiga, deténgase ahí! Usted no puede buscar un agente, pagarla con los cuartos de nosotros para luego engañarnos de qué usted está haciendo con los cuartos de nosotros. Mira, amado José... Esa es la realidad. Entonces, siempre que tengamos un equipo de esa gente es para vivir en la sombra, para vivir en la penumbra, para no ser transparente. Nosotros como sociedad tenemos que organizarnos para exigir un gobierno transparente, que nos diga las cosas como son, aunque no sea política. Porque lo viven diciendo que eso hace perder votos o eso no hace ganar votos, dependiendo de lo que sea y de dónde sea o a quién esté dirigido. Porque nada más piensan en la parte electoral. Pero tenemos que crear una sociedad capaz, capaz de decirle al gobierno que administra mal, que hace mal la cosa, Señor, ya está bueno, párese ahí. Como dice el poema de René del Rico. ¿Cómo fue? Sí, sí, por eso es que somos borregos, porque nos llevan para donde ellos quieran. Tú no ves, tú no ves el escandalito ese. Si lo necesitan para algo ese escándalo, dan hasta para cancelar a Simon Freud. Con la finalidad de armar un escándalo y dejar en la nebulosa ciertos otros temas. Porque lamentablemente... Mira lo que dice alguien aquí, Amado. Queda evidenciado cómo se está gastando el dinero. Yo lo pondría, vamos evidenciando cómo se gastará el dinero de la reforma. O sea, tú tienes una necesidad económica, tienes una necesidad de recaudación. Y entonces, por otro lado, tienes un escape donde está saliendo eso que quieres lograr, obtener. No tiene sentido. En este momento, y donde hace unos días el presidente se refirió, de hecho, una de las acciones o medidas era la congelación de las nóminas públicas. Pero tenemos la información, tú la presentaste en las principales, en las nacionales, donde la nómina pública ha aumentado un 11.5, vamos, un 11%. Pero ¿cuáles instituciones nuevas han nacido en la República Dominicana para que haya un aumento de la nómina? Esa búsqueda de reducir la nómina pública y del gasto a través de las fusiones de instituciones no se visualiza que tendrá ningún resultado. ¿Por qué? Porque usted cree que esos miles y miles de perremeístas o de ciudadanos lo van a dejar sin trabajo. Oye, y no diga tú los perremeístas. ¿Qué pasó con Valentín? Valentín, que le hicieron un... ¿El exdiputado? Sí, sí. ¿Ya lo pusieron? El de... El de... El de... El de... ¿Cómo que le llama? El de Santiago. O sea, sale del PLD, sale donde guisó todo el tiempo que el PLD duró en el gobierno, guisó, guisó. Sale del PLD, le hacen un partidito a la carrera, una entelequia a la carrera. Yo no sé cómo se llama, Juventud, JS, algo así, creo. Justicia Social. Justicia Social. Julio César Valentez. Julio César Valentez, sí, Julio. Justicia Social. Ok, le hacen un partido a la carrera. ¿Usted sabe lo trabajo que da crear una estructura partidaria seria? Seria. Seria. No para vagabundería como esa. ¿Usted sabe el trabajo que da? Y a este se lo hicieron de una vez. Pero no solamente eso, le nombraron gente. Ya hay muchísima gente de esa nombrada, incluyéndolo a él, según tú me dices. Claro, ya él salió a estudiar la información de que lo pusieron o lo iban a poner en una institución. En cambio, gente que trabaja y que por lo menos distingue el Estado en sus funciones, como el caso de Roger. Roger, independientemente de que usted no... Yo no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dice Roger, pero indudablemente que es un muchacho con una gran formación. Muy formado. Pero también está el caso de Eléxido Paula, que durante el tiempo que tuvo... ¿Lo quitaron a Eléxido? Sí, que no tiene funciones. En el tiempo que tuvo en la DGCDC, hizo cosas que se vieron, como por ejemplo las 11 casas que reparó aquí de un tiro. Y sin escándalo, yo no vi escándalo. Exacto, sin escándalo, sin decirte, sin armar un lío, no, no, no. Porque Eléxido es un tipo que viene con una formación de hogar y además de una formación de hogar, una formación religiosa. Eléxido tuvo muchos años en el seminario para padres, luego cuando se enteró que no se casaban. Es una política para tigueraje. Mentira, eso soy yo jodiendo a Eléxido, porque Eléxido es mi hermano. Amado José Rosa, para ser político hay que tener un tigueraje importante. Tú oíste lo que yo dije. Sí, yo lo oí. Que cuando se enteró de que los padres se casaban, dije, ¡ay, coño! Es mentira, un abrazo, mi hermano. Ese tigueraje, amado, ese tigueraje que se vive a nivel interno de la política es muy fuerte. Y tú tienes que o volverte o sumarte a esas intrinciidades que se dan. Y quizás no todo el mundo tiene esa suspicación. ¡Gracias! ¡Gracias!